Mucha expectativa ha generado el próximo estreno del filme Godzilla vs. Kong, que desde este momento se puede considerar que será uno de los mayores éxitos en taquilla de 2021 por el enfrentamiento de estas dos legendarias bestias. Contando con la participación de la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown y del mexicano Demian Bichir, Godzilla vs. Kong es en este momento el tema de discusión favorito de los amantes del cine de ficción. Y es que lo que en otro momento se podía considerar como un churro cinematográfico, es considerado como uno de los filmes que más satisfecho dejará al público, sobre todo por la medición de fuerzas de estos personajes prehistóricos. De la misma manera, queda demostrado nuevamente que las viejas fórmulas tienen todavía buenos resultados, pues a la gente aún le gusta tener en la pantalla grande a personajes de ficción que tienen ya muchos años en el mundo del cine, como son Godzilla y King Kong. Será el próximo 25 de marzo, cuando se estrene mundialmente Godzilla vs. Kong, develando finalmente quién será el vencedor de este choque de titanes que destrozará la taquilla de los cines de todo el mundo. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.